Mi amor te esperó tantos años, lo supe cuando te vi Mi amor te soñó en tantos sueños, estás aquí Mi amor te pensó tantas veces y ya te reconocí Mi amor te inventó desde siempre, llegaste aquí Y así será juntos por fin, y así será para los dos Y así será un gran amor, y así será Y así será, será un gran amor hasta el fin